Música Organizar alternativas de entretención y recreación para los vecinos de la tercera edad de la comuna también es uno de los objetivos que persigue la Municipalidad de La Pintana a través de la Dirección de Personas Mayores DIPEMA En este contexto se desarrolló en el sector norponiente de la comuna el Roble, un bingo bailable que convocó a casi un centenar de adultos mayores Esta celebración obedece a una celebración donde la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de La Pintana, en la gestión de don Jaime Pavés trata de dar respuesta a las necesidades no solo integrales que de asistencia social, asistencia jurídica, psicológica, apoyo asistencial a los adultos mayores sino que también es una necesidad la recreación nosotros apostamos por un envejecimiento activo por esa razón nosotros atendemos los requerimientos locales y en este momento estamos en una actividad recreativa de bailable donde hay mucha energía, mucho power y nuestros adultos mayores del sector norponiente están en este bailable que es sectorial Estas actividades son muy importantes para las personas mayores porque los distrae de su rutina diaria los ayuda a la sociabilidad y a generar lazos con otros adultos de otros clubes de la comuna Puras opiniones favorables recibió esta actividad entre los asistentes Lindo, porque no tenemos otra recreación los adultos mayores pocas, tenemos muy pocas entonces esto lo hace sentir más jóvenes recordando canciones, bailando Excelente, para que los distan un rato podemos bailar, podemos cantar, podemos bailar o no, bueno, beneficio para todo adulto mayor La encuentro estupenda, regia porque nos entretenemos, nos divertimos hacemos ejercicio y lo pasamos chancho nos relajamos, nos olvidamos de los quehaceres de la casa lo pasamos regio, estupendo Yo la encuentro perfecta, bonita es que yo soy más, cuánto sea más oyente, casi no más yo vengo como invitado porque este otro año ya soy ya me inscribo no, todo perfecto, todo bien y me alegro por esas cosas que están haciendo Una tarde de plena entretención para mover el cuerpo y dejar de lado las preocupaciones Una jornada exclusiva para pasarlo bien y bailar al ritmo de las mejores tonadas Si usted se lo perdió, no se preocupe que muy pronto estaremos informando de nuevas actividades contempladas por la dirección de personas mayores del municipio Esté atento